Yo sé lo que hiciste, tú vas de tranquila, no me debes nada Porque todo lo que te di fue de corazón Si te vio de nuevo es por el retrovisor Si tú me vas de nuevo es por el televisor Una peli de amor que no existió porque Yo pensaba que tú eras Julieta y yo era tu Romeo Pero vi que estaba roñao, tú me tenías dormido y con insomnio Pero me dio anoche despertado y te pillé Que lo estás tú con él, yo pichándole a todo Mírame a los ojos, no me bajes la cabeza Me estás siendo sincera y eso es lo que me pesa Te enrolaste y te fumaste las promesas Tú estás buena pero esa no es belleza Bonita que siempre digan la verdad Yo no estoy pa' esto y menos esta edad Ay, los días malos no se cansan Aborre si yo estoy que me mudo pa' cansa Si ponemos nuestros errores en la balanza Yo fallé más que tú para renderte mi confianza Gracias por nada, gracias por nada Ya no es con ti, ni brada Ya yo te... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Number three. Three. Number four. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Number 14! ¡Suscríbete! ¡Fu! 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 ¡Suscríbete al canal! Your home team, 35. The visiting team, 38. Yo, Burt, lock in. Come on. Digging in that ass, Burt. No. 4. First personal foul. First team foul. Here we go to 3. Here we go, Jace Harland. Here we go, here we go, here we go. Good luck. One shot. Right here. No. 3. Hey, yo. Right here. Hut. No. 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, two balls! ¡Number 12! ¡Number 3! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Proton Boll! ¡Com 45! ¡Boll! ¡Lobby! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Number 3! ¡Assist goes to... ...Walos ¡Gracias! ¡Blocking foul! ¡Hoban! ¡Number 4! ¡Third personal foul! ¡First team foul! ¡That's the 3th winner! ¡Bong! 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 ¡ düşün een gore! ¡Oeitre, sobre! ¡Yup! 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 We are the prerequisites! ¡ 오 pues próximos días... ... pueda harem ! ¡Ojuun! ¡O legend! ¡Oh! There's four niggas down there, bro. Two minutes remaining. Two minutes. I'm not used to. I wasn't fucking with that one. Burt. 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 Fuck! Ooh. Burt. Number three. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!